El estilo de ti, besa de regalar La cabana, la te dispara Y la te dispara Y la te dispara Y la te dispara Y la te dispara La niña la veo por La calle a los raros como Camino de la El suelo quiero evitar su purpurina Y la te dispara Y la te dispara Y la te dispara Y la te dispara Mira la veo por la calle a los raros como Camino de la ola El suelo quiero evitar su purpurina Y la te아na Y la te dispara Yo necesito descansar Y no quiero parar Al personal damos De dos días despachables Werner puede estar en el carga Cada día un trozo mas Tiene que ser barata Y la te disposition chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos con chico y al colar Pero no es mucho cambio, no lo puedo más lluviar Tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Y con más fuiste corporal, nena, todo se desviva Y tú sacas tu estilo de tira, sale, vengala Ya nada te falta, vaynos a ti cama Hoy me gusta, nena, ya veremos mañana Hoy me gusta, nena, ya veremos mañana No respiréis Que guapo eres papi Hoy me gusta, nena, ya veremos mañana No respiréis No respiréis